Oración Divina Oración Divina expresando el amor por Dios que está presente en todos los seres vivos. Dios, desde mi conciencia divina, te veo y reconozco más allá del espacio y el tiempo. El obsequio más grande que el Padre te ha otorgado es tu propia existencia, la vida y el amor manifestándose a través de todo lo que eres y la materialización del propósito único que el Creador te ha otorgado. El mismo amor que el Padre Creador Supremo siente y manifiesta en ti y a través de ti hacia todo lo existente, es el mismo que fluye desde mi esencia hacia todo lo que eres, ya que soy uno con el Padre y también uno contigo. Más allá de cualquier buen deseo que pueda dirigir hacia ti, está la manifestación de mi fe inquebrantable hacia nuestro amado Padre, en la cual y gracias a la cual, me colma absolutamente la certeza de saber que todo lo tienes, todo lo eres y todo lo puedes, porque Dios vive en ti desde siempre y para siempre y se manifiesta de forma divina y magnánima a través de todo lo que eres gracias a Él. Que la eternidad y el esplendor latente, existente y viviente en ti gracias al Creador Supremo, encuentre la manifestación perfecta pura e inmaculada hacia todo a tu alrededor y durante toda tu existencia. Para la bendición de esta tierra y esta humanidad, para la manifestación del orden divino perfecto existente desde siempre y para siempre, gracias al Creador. El amor divino magnánimo del Creador te colma en todo lo que eres. Desde mi conciencia divina, te veo y reconozco más allá del espacio y el tiempo. El obsequio más grande que el Padre te ha otorgado es tu propia existencia, la vida y el amor manifestándose a través de todo lo que eres y la materialización del propósito único que el Creador te ha otorgado. El mismo amor que el Padre Creador Supremo siente y manifiesta en ti y a través de ti hacia todo lo existente es el mismo que fluye desde mi esencia hacia todo lo que eres, ya que soy uno con el Padre y también uno contigo. Más allá de cualquier buen deseo que pueda dirigir hacia ti, está la manifestación de mi fe inquebrantable hacia nuestro amado Padre, en la cual y gracias a la cual, me colma absolutamente la certeza de saber que todo lo tienes, todo lo eres y todo lo puedes, porque Dios vive en ti desde siempre y para siempre y se manifiesta de forma divina y magnánima a través de todo lo que eres, gracias a Él. Que la eternidad y el esplendor latente, existente y viviente en ti gracias al Creador Supremo, encuentre la manifestación perfecta, pura e inmaculada, hacia todo a tu alrededor y durante toda tu existencia, para la bendición de esta tierra y esta humanidad, para la manifestación del orden divino perfecto existente desde siempre y para siempre, gracias al Creador. Felicidad Tienes Felicidad Eres El amor divino magnánimo del Creador te colma en todo lo que eres Desde mi conciencia divina te veo y reconozco más allá del espacio y el tiempo El obsequio más grande que el Padre te ha otorgado es tu propia existencia La vida y el amor manifestándose a través de todo lo que eres y la materialización del propósito único que el Creador te ha otorgado El mismo amor que el Padre Creador Supremo siente y manifiesta en ti y a través de ti hacia todo lo existente es el mismo que fluye desde mi esencia hacia todo lo que eres Ya que soy uno con el Padre y también uno contigo Más allá de cualquier buen deseo que pueda dirigir hacia ti está la manifestación de mi fe inquebrantable hacia nuestro amado Padre en la cual y gracias a la cual me colma absolutamente la certeza de saber que todo lo tienes todo lo eres y todo lo puedes Porque Dios vive en ti desde siempre y para siempre y se manifiesta de forma divina y magnánima a través de todo lo que eres gracias a Él Que la eternidad y el esplendor latente existente y viviente en ti gracias al Creador Supremo Encuentre la manifestación perfecta Pura e inmaculada hacia todo a tu alrededor y durante toda tu existencia Para la bendición de esta tierra y esta humanidad Para la manifestación del orden divino perfecto existente desde siempre y para siempre gracias al Creador Felicidad tienes Felicidad eres El amor divino magnánimo del Creador te colma en todo lo que eres Te amo allí en donde estés Te amo Padre por sobre todas las cosas Amén Felicidades roller There L'esplendor En chari Felicidades El amor divino El amor divino Abricidades El amor divino k